4.745 días, 13 años, 442 kilómetros recorridos. Esa es la hegemonía que tienen los hermanos Fallas Navarro en la carrera Campo Traviesa Cerro Chirripo. Tenemos que remontarnos a febrero de 2006 para encontrar un apellido distinto. En ese año fue Gerardo Mora, el conocido pluma que pasó de primero. Desde ahí, los hermanos Juan Ramón y Juan Luis se repartieron las competencias. Juan Ramón Fallas, 8 victorias y Juan Luis Fallas, 5 victorias. Dentro de las 8 victorias, destaca la de 2014, cuando Juan Ramón Fallas impuso el récord que actualmente está vigente. 3 horas, 4 minutos, 4 segundos. Me siento ahorita muy bien para ir a competir lo que es la carrera de Cerro Chirripo. Son corredores internacionales que van a ver este año. Gracias a Dios, aquí vamos por adelante, sintiéndome muy bien lo que es ascenso y descenso. Entonces, vamos a darle todo lo mejor. Ya la preparación está hecha y gracias a Dios, vamos a seguir adelante. La gran pregunta para 2020 es, si continuará el reinado o habrá una sorpresa en la carrera Campo Traviesa Cerro Chirripo. ¡Gracias!